Ok, hola a todas. Es un gusto estar con ustedes y ver caras conocidas de tantos lugares del mundo. Muchas gracias a la comunidad Diabne de Uruguay de Montevideo por organizar esta clase, especialmente a mi querida amiga Liliana. No sé si ustedes saben lo que tienen allí, pero Superwoman con todas las letras y todas las palabras es Mamash Baruj Omer Veose. Es bendito el que dice y hace. Una mujer de acción en el momento. Nuestra clase de hoy va a tratarse sobre Pirkeabot, que es un tratado en el orden de Nezikim en la Mishnah, que generalmente estudiamos y leemos en estas semanas entre Pesach y Shavuot. Pirkeabot, los capítulos de Avot. Avot, el que sabe hibrid, viene de la palabra Av, Padre, Avot, Padres. Se refiere a nuestros padres, nuestros jajamim, nuestros sabios, cuyas enseñanzas vamos a tratar de estudiar en estas semanas entre Pesach y Shavuot. Un Av, también puede significar un principio. Son principios que estudiamos para poder guiar nuestras vidas de acuerdo a ellos. Now, ¿por qué estudiamos Pirkeabot en estas semanas? Y fue una decisión de nuestro jajamim más tarde, después de que fuera escrita la Mishnah. Y es precisamente por el tema que incluye esta Mishnah, esta Mishnah Yot de Pirkeabot. Casi que no hay mención de temas halágicos, de temas de leyes, y todo se trata en cómo, ay, mi español, pero ya va a ir viniendo, cómo trabajar sobre nuestra persona, sobre nuestras middot, nuestras cualidades, cómo ser mejores, cómo aprender a comportarnos como excelentes seres humanos. ¿Y por qué entre Pesach y Shavuot? Bueno, en Pesach salimos de Egipto, Akadosh Baruj Hu nos regaló la independencia física, no somos más esclavos, y durante los días del Omer, desde Pesach hasta Shavuot, estamos encaminándonos y tratando de subir escalones y de crecer, hasta llegar a Shavuot, que es el día de la entrega de la Torah. Ahora, a mí me entendieron, si nosotros, Am Israel, vamos a ser los recipientes de la Torah, estos recipientes tienen que ser apropiados para contener la Torah. Por eso es tan importante, primero, aprender a ser un mench, primero, aprender a ser personas dignas de representar a la Torah. Bien sabemos todos nosotros qué mal sienta y cuánto Hilul Hashem hace aquel Yehudí que se presenta como observante, como religioso, pero que no se comporta debidamente, que en su persona, en su comportamiento, profana esa Torah que está representando. Por eso nuestros hajamim dieron un énfasis tan fuerte a aprender primero, pero antes de que recibamos la Torah, antes de que vayamos a ser la Torah parte de quienes somos nosotros, trabajemos sobre nuestro carácter, sobre nuestras middot, nuestras cualidades, y de eso se trata Pirkei Avot. Para darles un ejemplo de algo que Pirkei Avot realmente nos enseña y nos ayuda a adquirir en nuestra vida, algo que yo me di cuenta es que hay muchas Mishnayot que hablan de adquirir un balance. Por ejemplo, al principio, la segunda Mishnayot de Pirkei Avot, primera o segunda, a ver un segundito, sí, la primera Mishnayot de Pirkei Avot es muy conocida. El mundo se sostiene o está parado sobre tres cosas, Torah, Avodah y Gemilut Hasadim, que significa sobre el estudio de la Torah, Avodah sería la tefilah, que es Avodah Shevaler, el servicio a Kadosh Baruj Hu, y Gemilut Hasadim sería el Gesed, el ayudar a nuestro prójimo. Ahora, cuando esta Mishnayot habla sobre tres cosas, se sostiene el mundo, tratemos de imaginarnos una mesa, una mesa que tiene tres patas. La mesa para sostenerse en pie necesita tener las tres patas. Si una de las patas sale, la mesa se cae, no puede sostenerse. Y con eso nuestros hajamim nos están diciendo, una vida correcta, la vida de un Yehudí llevada correctamente, tiene que estar guiada con estos tres principios. Tiene que haber un investment, una inversión en el estudio de la Torah, en el cumplimiento de las mitzvot, que es mi relación con Hashem. Tiene que haber también una inversión en mi relación personal conmigo mismo cuando me dirijo a Hashem, en la tefilah, y también conmigo y mi prójimo. No sirve a un Yehudí que está solamente estudiando, estudiando, y se olvida de hacer tefilah. O uno que está solamente preocupado con servir a Hashem, y estudiar el día entero, y cumplir las mitzvot y casrut al máximo nivel, pero no se comporta como debe con su prójimo. Los hajamim nos dicen, tenemos que aspirar a llegar a ese balance, una vida donde me esmero en mi Torah, en mi cumplimiento de mitzvot, en el estudio de la Torah, me esmero en mi tefilah, en mi desarrollo interno, personal, donde me dirijo y dialogo con Akadosh Baruj Hu, y trato de trabajar en hacerlo cada vez mejor, y me esmero como miembro de una comunidad, en preocuparme por el prójimo, en preocuparme por los demás. Tanto al nivel individual, estas tres patas, estos tres sostienes, no sé cómo decirlo, tienen que estar allí, como en nivel comunitario. Yo siempre pienso, si una comunidad quiere hacer un tipo de introspección y de estudiarse, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Nos estamos manejando bien? ¿Estamos utilizando nuestros recursos de la manera correcta? ¿Estamos dando a nuestros miembros lo que necesitan? Yo pienso que sería una buena idea tratar de prestar atención en estas tres áreas, como estamos en el área de estudio de Torah, les estamos dando suficiente shiurim, tenemos rabinos, maestros apropiados para educar a nuestros tzibur, tenemos una escuela para nuestros niños, sería un área. La otra área es tefilá, como está nuestro betkenesete, que tantos sidurín tenemos, como es nuestro jazán, que estamos ofreciéndoles a los que vienen a hacer tefilá. Y la otra área, que sería como estamos en el nivel de jesed, que tanto nos preocupamos por aquellos que están más vulnerables, qué pasa con aquel miembro que vive solo, nos preocupamos por levantar el teléfono, por ver. O sea que esta mishná es un ejemplo de cuál es el kivún, la dirección que toman nuestros hajamim en la mishná de Pirkei Avot, cuando nos quieren enseñar a cómo llevar una vida de Torah, una vida en el cumplimiento de las mitzvot, pero que sea acompañada con el correcto comportamiento. Y otro ejemplo de mishná, de otra mishná que también habla de un balance, que a mí me encanta eso porque hay veces que hay estas tensiones, ¿qué hago? Quiero ir a este shiur, pero a lo mejor hay esta persona enferma, ¿qué es más importante? ¿qué hago? Quiero estar tantas horas en el betkenesete, pero mi esposa o mi marido me necesitan. Es buscar ese balance y ese equilibrio en nuestra vida, que me parece que es tan, tan importante, que lo logremos. Y cada uno de nosotros tiene que fijarse en qué área está en falta y ahí tratar de poner... Hay algunos que dicen, oh, lo más importante es ser buena persona, yo soy buena persona, eso es lo que importa. No, no, como yehudí es importante ser buena persona, pero también es importante ver qué quiere nuestro creador de nosotros, qué mitzvot hay en la Torah que nos califican como yehudim, que nos hacen diferente. Porque en buenas personas hay yehudim y hay goyim, pero nosotros tenemos esa diferencia, esas mitzvot que nos hacen especiales. Después, otra mishna que quería mencionarles es, la mía muy típica, im en anili mili, esta está dicha en el nombre de Ilela Zaken, él decía, im en anili mili, uxanile atzmi mani, veim loaxa ben mata, es un juego de palabras. Las explico rápido porque mi tema es otro, solo les estoy dando una pequeña introducción de lo que es Pirkeabot. Im en anili mili, dice Ilela Zaken, si yo no soy para mí, mili, ¿quién va a ser para mí? uxanile atzmi mani, y si soy solamente para mí, mani, ¿qué soy? veim loaxa ben mata, y si no ahora, no hay cuándo. ¿qué significa esto? im en anili mili, si no me preocupo por mí misma, ¿quién se va a preocupar? Suena un poquitito selfish, egoísta, y lo podemos llevar a todos los niveles de nuestra vida. Si yo no me preocupo de trabajar y tener una parnazá, ¿quién se va a preocupar de darme mis necesidades? Si no me preocupo de estudiar y hacer una carrera, ¿quién me la va a hacer? Si me siento y digo todo el día, no sé leer hebreo, porque cuando era chiquito, mis padres no me enseñaron. Ok, finish, se acabó, hasta ahora no te enseñaron, a partir de ahora, es tu responsabilidad, y en anili mili, ocupate de estudiar. Ah, yo lo que pasa es que soy así, grito, porque tengo ese carácter que me enojo muy rápido, y entonces, ¿por eso vas a destruir a aquellos que se cruzan en tu camino? No, anda, busca un grupo de support, o busca libros de self-improvement, o vete a una psicóloga, o estudia Torah, o estudia aquellas cosas que te vayan a ayudar, a mejorar tu carácter, y a no gritar. Tú eres responsable por ti mismo. No puedes vivir una vida diciendo, ah, soy una víctima de mi pasado, o soy una víctima de mis circunstancias, o no me enseñaron, o no me... No, y en anili mili, si tú no te ocupas de ti misma, ¿quién se va a ocupar? Si tú no te ocupas de tu estudio de Torah, ¿quién se va a ocupar? Si tú no te ocupas de tener un lulá, ¿quién se va a ocupar? Es nuestra responsabilidad, pero, el estar muy enfocado en mis necesidades tiene un peligro, porque puedo convertirme en una persona egoísta, que está solamente enfocada en su ego, y en su preocupación, como hasta en el área de Torah, hay algunos Yehudim, que saben que cuando nos vayamos después de 120 años al otro mundo, tenemos que llevar con nosotros un saco de mitzvot, ¿no? Tenemos que llevar y presentar, ¿qué hicimos acá? Es lo único que nos llevamos, pero algunos estamos tan obsesionados con llenar ese saco, que no miramos adelante, a la derecha y a la izquierda, si pisamos, si empujamos, no, yo quiero hacer, yo quiero estudiar, yo quiero... Hello, si solo piensas en ti, Manny, ¿en qué te convertiste? Tenemos que buscar ese equilibrio, ese balance, en preocuparme por mí mismo, en buscar a llenar mi saco, a llenar mis acciones, todo lo que yo necesito, pero a la vez, no solamente en ti mismo, pensar en los demás, no puede ser solo tú, y esto se aplica en todos los niveles, en la familia, en la pareja, en la comunidad, en el trabajo, cómo buscar ese balance, de tener la conciencia, de que tengo que ver por mí, yo no sé, acá hablo a las mujeres como madres, que es seguido, que fácil es para nosotras perdernos, y estar solamente preocupados en servir a nuestros hijos, en cocinar, y en preocuparnos por este, que a este no le falte, y de repente nos damos cuenta, que pasan días y días y días, y casi que desaparecemos, y mena, nili, nili, hey, ocúpate de ti misma también, buscate tu espacio, tu tiempo, llena esa necesidad tuya también, de estudiar, de enriquecerte, de nutrir tu Neshamá, es importante encontrar ese balance, entre esposos, marido y mujer, por un lado, es importante que haya partnership, que haya colaboración, que hagamos cosas juntos, que nos convirtamos en una unidad, pero por otro lado, y mena, nili, nili, no se olviden que son dos individuos, donde cada uno tiene que preocuparse, por llenar esos espacios, que su Neshamá le está pidiendo, y eso es un desafío en la pareja, el buscar la unión, y a la vez, también, el balance, y la independencia, donde cada uno puede expresar su individualidad, y después la Mishnah termina con algo que es un poco diferente, es como ver cada momento de tu vida, como que es el único momento que existe para hacer lo que se te presenta, no tienes que decir, ah, lo hago mañana, ah, no hoy, la semana que viene, no procrastinar, es lo que nos dice el jajam, y le las aken, mitzvah, bali, athal, tach, mitzena, cuando tienes la oportunidad de hacer algo bueno, hacelo ahora, no dejes que te pase el tiempo, y ahora quiero ir con ustedes, a otra Mishnah, que está, en el, en el, segundo capítulo, de Pirkei Avot, y es una Mishnah, dicha, por, eh, Rabi Ochanan Ben Zakai, un segundito que quiero ver como hago para, share with you, a ver si puedo hacerlo, un minutito, share screen, acá está, share, ok, creo que lo tienen, lo pueden ver, sí, ok, la Mishnah es la Mishnah nueve, del, del segundo capítulo de Pirkei Avot, y, acá no viene quién es el autor, porque las Mishnayot anteriores, ya fueron dichas por él, se trata de Rabi Ochanan Ben Zakai, Rabi Ochanan Ben Zakai, era alumno, de Hillel Azaken, y él vivió en los últimos años, del, segundo, Betta Mikdash, al principio del, del primer siglo, Rabi Ochanan Ben Zakai, es conocido como aquel que tuvo la visión, que cuando todo se estaba destruyendo, el Betta Mikdash, iba a ser perdido, él, eh, logró, eh, tener autorización de los romanos para salir de Jerusalén, para otro día, la historia de cómo salió, muy linda historia, y él crea en Yavne, una academia rabínica, y también, el Sanedrín, como salvando, ya que Jerusalén se pierde, ya que el Betta Mikdash se destruye, por lo menos, salvando, la Torah de Am Israel, para que siga habiendo, Torah, en las próximas generaciones, y es la Torah que tenemos hoy en día, en realidad, gracias a Rabi Ochanan Ben Zakai, es que se pudo preservar, y es por eso que eres un Tanaíta, muy importante, Rabi Ochanan Ben Zakai, tiene una peculiaridad muy bonita, que se ve a través de las Mishnayot, es que, nos hablan acá de sus Talmidim, especialmente de los cinco Talmidim, más centrales, y nos dice la Mishnay, que Rabi Ochanan Ben Zakai, solía expresar, cuáles eran las facultades especiales, de cada uno de estos Jajamim, en qué eran, en qué se exaltaban, en qué se sobresalían, y es muy lindo de ver, porque hoy en día sabemos, lo importante que es, cuando los maestros, el maestro, tiene la capacidad, de ver, los talentos, de sus alumnos, que significa, que le importa, que le importa, cada uno de los alumnos, que presta atención, que los conoce, solamente cuando tú quieras, a tu Talmid, a tu alumno, vas a identificar, cuáles son sus talentos, y lo lindo es que Rabi Ochanan, Ben Zakai, no solamente lo sabía, sino que también se los decía, y cada uno se sentía, seguramente, muy bien, y muy contento, que su maestro, sabía quiénes eran, y los elogiaba por ello, de ahí aprendemos, lo importante, de decir una buena palabra, a nuestros alumnos siempre, entonces, en nuestra Mishnah, Rabi Ochanan, se imaginó, que era algo común, que sucedía, entre maestro y alumnos, parte del aprendizaje, era también, mandarlos a reflexionar, a pensar, y en esta Mishnah, la novena Mishnah, del segundo capítulo, de Pirkei Abot, les dijo una vez, a Marlaim, tseú urú, edohidereh yeshara, sheitbakba haadam, les dijo una vez, salgan y busquen, cuál es el camino correcto, al que debe apegarse, el hombre, muy interesante, porque cuando tú quieres, enseñar a alguien, no le dicen tseú, le dicen bow, cuando tú quieres enseñar, y dice vengan, acérquense, pero le está diciendo, váyanse, es parecido a lo que dice, David Amelech en Teilim, lejubanim shim uli, irat Hashem alabethem, vayan mis hijos, y escúchenme, que les quiero enseñar, el temor de Hashem, es como diciendo, para poder ver, que aprendieron, lo que les enseñé, primero tienen que, alejarse, tienen que salir, un poquitito, de esta burbuja, donde todo es tan conocido, y tan fácil, Rabí, Yohanan Benzakai, y en Teilim, David Amelech también dice, tienen que irse, y una vez que tomas distancia, del, del, del origen, de donde estás aprendiendo, de tus enseñanzas, ahí vas a poder, apreciarlas mejor, y ahí vas a poder, darte cuenta, qué tanto las, las absorbiste, porque, yo absorbo valores, y los hago parte, de mí misma, cuando, estoy frente, a valores diferentes, igualmente, los puedo, retener, y mantener, entonces, acá, Rabí, Ohan Benzakai, quiero que vayan afuera, y con todos, los elementos, que ustedes tienen, de la yeshiva, de la academia, vayan afuera, y piensen, prácticamente, cuál es el camino, correcto, al que debe apegarse, un hombre, que, cuál, cuál es, elegirían, qué camino, elegirían ustedes, y ahí, digamos, invertirían, su, sus esfuerzos, sus estudios, la dirección, de su vida, entonces, Rabí Eliezer, que es lo que dice, Ein Tovah, Ein Tovah, un buen ojo, que significa, un buen ojo, vamos a explicarlo, después voy a leer, toda la mishnah, y después explicamos, Rabí Oshua, dijo, un buen amigo, Rabí Oshí, un buen vecino, Rabí Shimon, dijo, el que ve, el porvenir, el que ve, arroeta no lave, el que ve lo que viene, porvenir, sí, Rabí El Hazar, dijo, un corazón, corazón bueno, eso Rabí, Yohanan Menzakai, los escucha, y les dice, veo, las palabras de Rabí El Hazar, Ben Arag, por sobre las de ustedes, como diciendo, si tengo que elegir, entre todos los que ustedes, me han traído acá, elijo la, la de Rabí El Hazar, Ben Azariá, sorry, la de Rabí El Hazar, porque, sus palabras, están contenidas, en las de ustedes, bueno, y después, lo manda de vuelta, salgan y busquen, cuál es el mal camino, del que debe alejarse, el hombre, Rabí Eliezer, dice, un ojo malo, Rabí Oshua, dijo, un mal amigo, Rabí Oshé, dijo, un mal vecino, Rabí Shimón, dijo, el que pide prestado, y no paga, uno que preste de los hombres, es como si prestara de Dios, como está escrito, el malvado pide prestado, y no paga, mas el justo, se apiada, y da, Rabí El Hazar, dice, un corazón malo, y de nuevo, Rabí Oshanán, cuando tiene que analizar, y decidir, por uno de ellos, dice, veo apropiadas, las palabras de Rabí El Hazar Benaraj, por sobre las de ustedes, pues en sus palabras, están contenidas las de ustedes. Ok, vamos a tratar, de aprender, de todos, estas, de todas estas filosofías, de estos hajamim, a ver que, nos quieren decir, estas grandes, luminarias de la Torah, que, tienen que, darnos una dirección, para nuestra vida, con un pequeño consejo, ¿y qué es lo que incluyen, estos consejos? Rabí El Hazar, cuando, le tocó elegir, cuál es el camino, a elegir, o por, o cuál sería la cualidad, que tiene que, adoptar una persona, de por vida, que le va a ayudar, a, a, a ser un buen, una buena persona, dice Rabí El Hazar, un buen, ojo, ¿qué significa un buen ojo? ¿qué significa, Aintoba? Aintoba, significa, aquel, que es, generoso, aquel, que ve lo bueno, en los demás, o sea, dos cosas, uno, que da, con mucha alegría, de lo que tiene, siempre está dispuesto, a compartir, a darle a los demás, y por otro lado, está contento, cuando ve, que los demás, tienen, y esto va, en todas las áreas, en todos los niveles, en el tema, del, del, conocimiento, aquel que estudió, que sabe Torah, va, y lo enseña, y está contento, de compartirlo, como dicen sobre Moshe, como decimos sobre Moshe Rabenu, la tefilá de Shabbat, y Ismach Moshe, de Matanat Helco, Moshe Rabenu, estaba, contento, con su Mataná, y esa alegría, era porque, él la iba, a enseñar, como dice el Pazuk, Adam, le Amal, yulad, la persona, ha crecido, para el esfuerzo, y dice nuestro, Jajamim, Amal, Ain, Mem, Lamed, es aquel, que, Lomed, Almenat Lelamed, es aquel, que estudia, para enseñar, es esa generosidad, de que yo tengo, conocimientos, y los quiero compartir, yo sé algo, y lo quiero, lo quiero transmitir, tengo un buen consejo, y tengo una receta, para nosotros las mujeres, una receta, de un postre, espectacular, y estoy contenta, de dárselo, y me alegro, que los demás, lo hagan, y me alegro, si les sale mejor, eso es Ain Tova, alegrarse, cuando los demás, tienen éxito, cuando los demás, se enriquecen, cuando adquieren, cuando mi vecina, renovó su casa, cuando se compró, un coche nuevo, cuando veo, que su vida, le va, espectacular, poder estar contento, por los demás, y nos dice, Jajamim, que a Harón, a Cohen, el hermano de Moshe Rabbenu, es el ejemplo, de Ain Tova, cuando Moshe Rabbenu, está saliendo, de, está hablando, sorry, está hablando, con Alcadosh Baruj Hu, y Hashemim, quiere que vaya, a sacar a Bené Israel, de Egipto, y Moshe no quiere ir, y hay todo un, un vaivén, de argumentos, entre Moshe y Hashem, al final, le dice, Shemukai, ¿sabes qué? Tu hermano, tu hermano Harón, va a ser tu vocero, él va a ir contigo, él va a hablar, entonces, cuando vayas, hacia Egipto, él saldrá, hacia ti, y ¿qué dice la Torah? ver, ver, a ha, ve, samaj, belibó, a Harón, te va a ver, y se va a poner contento, se va a poner contento, de que tú, Moshe Rabbenu, a pesar de que eres el hermano menor, recibiste, el papel, de líder de Am Israel, del, el papel number one, el más alto cargo, que jamás existió, en el mundo, entonces, ¿qué significa Ain Tova? eso, tener esa, ese ojo, que se alegra, cuando los demás están bien, ahora, yo voy a tratar de explicar, la primera parte de la Mishnah, con la segunda parte, porque eso nos va a ayudar a ver, de la misma manera que Rabbe Eliezer dice, que un buen ojo, es el camino correcto, al cual uno debe apegarse, o sea, uno debe tratar de trabajar, y apegarse a esa cualidad, aunque no me salga natural, empezar a, a sentirlo, a hacerlo, a alegrarme por los demás, a ser generoso, a dar, a compartir, que no me importe, que vengan, que usen mi, mi casa, la presto cuando no estoy, mis muebles, ser una persona que da, eso es tener un ojo, un ojo bueno, que siempre ve, que los demás tengan bueno, pero, ¿qué es lo que dice él? ¿Cuál es el camino del que hay que alejarse? Paralelamente, él dice, un ojo malo, ¿qué es un ojo malo? es aquel ojo que resiente cuando el otro le va bien, no quiero darle de lo que tengo, si tengo algo lo escondo, si sé algo no lo cuento, no lo comparto, el ojo malo es aquel que siempre le parece poco lo que yo tengo, cuando tengo un mal ojo, todo lo que tengo me parece siempre poco, y lo que tiene el otro siempre me parece demasiado, entonces, es totalmente lo contrario, y Rabí Ose dice, no, aléjense de eso, eso no es bueno, ¡ayn tová! ¿Ok? Ese es el consejo de Rabí Eliezer, seguimos con Rabí y Eosua, ¿qué nos dice Rabí Eosua? Rabí Eosua, dice, tener un buen amigo, yo dije tener, pero puedo cambiar el verbo, no es solo tener un buen amigo, es también ser un buen amigo, una buena amistad, el ser humano es una persona sociable, no es bueno que el hombre esté solo, fuimos criados para vivir en grupos, en sociedad, en familias, en comunidades, y es la parte que en estos días estamos sufriendo tanto, nos falta tanto, ese contacto humano con los demás, con los que tenemos que separarnos, entonces Rabí Yosua dice, trata siempre de estar rodeado de buenos amigos, ¿cómo te rodeas de buenos amigos? Siendo un buen amigo, y eligiendo buenos amigos, en otra Mishnah, al principio del primer capítulo, nos aconsejaban, Knelejajaber, Kne significa comprar, como que vale la pena invertir, para tener buenos amigos, ¿y por qué es eso? Porque un buen amigo, es una persona que, con el cual nos acercamos, y nos identificamos, y casi que se mezclan, los pensamientos, los sentimientos, las ascafot, la manera de pensar, la manera de ver el mundo, o sea que vamos a ser influenciados, ¿de acuerdo? Un consejo para padres, especialmente con adolescentes, cuando estés preocupado por tus hijos, por tu hija, por tu hijo, a dónde fueron, trata de ver con quién fueron, quiénes son los amigos, con quién se rodean, si ves que tus hijos, tu hijo, tu hija, está rodeado de buenas amistades, es una gran tranquilidad, es gran parte del problema, está solucionado, y en estos días, podemos pensar, pero nuestros amigos, estamos alejados unos de nosotros, bueno, Baruj Hashem, nos damos cuenta, una de las bendiciones, de la tecnología, es que, podemos comunicarnos, antiguamente era con cartas, yo me acuerdo, cuando yo era chiquita, y me fui a Israel, sin mi familia, y me escribía cartas con mi mamá, sin jornal y brajá, y ella me escribía, nos escribíamos siempre mis hermanos, y a veces la carta me llegaba tres semanas después, o sea, si me contaban qué almorzamos hoy, a las tres semanas, seguro que el menú era diferente, hoy en día podemos hablarnos por teléfono, podemos tener Zoom, podemos comunicarnos, y estar permanentemente en contacto, los grupos de chat, Facebook, y es muy importante utilizarlo para el bien, entonces no podemos decir, ah, no nos podemos ver, un Habertog, un buen amigo todavía, es aquel que puede estar dando apoyo, es aquel que puede estar dando un consejo, es aquella que puede estar en un momento de necesidad, para que no me sienta sola, para que me sienta acompañada, buenos amigos, son aquellos que están con nosotros, en las buenas y en las malas, son las personas con las cuales podemos contar, nosotros, Bioshúa, nos dice lo importante que es, y Habertog, últimamente, también se refiere a una comunidad, qué grupo de amistades elijo, me acuerdo que estábamos teniendo una clase sobre la Yonara, y estábamos tratando de brainstorm, de pensar cómo hacer para hablar menos la Yonara, cómo hacer para lograr mejorar en esta área, que es tan difícil, especialmente a veces para nosotras, las mujeres, y mientras hablamos nos dimos cuenta, pero vamos, si estás con gente que cuando te reúnes con ellos, lo único que hacen es hablar de otros, a lo mejor hay que elegir cambiar el grupo de amistades, lo mismo por teléfono, si con cierta persona, cada vez que la llamo, cada vez que me llama, terminamos hablando mal, bueno, o trato de cambiar, si puedo ser un agente de cambio, cuánto mejor, pero si no, next, cambiemos las amistades, no hay que aferrarse en algo que nos hace mal, por eso, Rabí Oshua, también, al final de la Mishnah, cuando le pregunta a su maestro, cuál sería el camino del cual alejarse, él te dice de un mal amigo, un mal amigo también puede ser alguien que te, that puts you down, que te hace siempre sentirte mal contigo, como es aquella persona que siempre después de hablar con él o con ella, te siente mal, te deja con ese bad feeling, ese mal sentimiento, porque no quiere tu bien, porque no tiene áíntoba, porque no está alegre por tus éxitos, por tus alegrías, porque no, o porque no te da buenas ideas, o no te influye, entonces, alejarse de esa gente, y de nuevo, como padres, es importantísimo, las amistades de nuestros hijos, el tratar antes de que sea tarde, porque llegamos a cierta edad, especialmente la adolescencia, donde los amigos de nuestros hijos pasan a ser más importantes que nosotros, en cierta etapa de su vida, porque es la etapa donde ellos están tratando de alejarse de nosotros, para adquirir su propia identidad, y es por eso que es tan importante, hasta nuestro alcance, hasta donde llega nuestro alcance, el guiarlos, el dirigirlos para que hagan amistades, que sean sanas, que sean buenas influencias, porque eso es lo que va a ayudarlos a crecer, y a dirigirse hacia una vida de buenos valores y buenos hábitos, porque ese es Rabí Oshua, y tenemos a Rabí Osi, Rabí Oseomer, Shaghen Tov, un poco parecido, Rabí Oshua dijo un amigo, Rabí Yose dijo un vecino, yo diría que la diferencia es más bien geográfica, el amigo está cerca en el corazón, puede estar mi amiga en Uruguay, y yo acá, y siempre nos vamos a sentir muy cercanas, muy unidas, y el vecino está cerca geográficamente. Ahora, ¿por qué es tan importante tener un Shaghen Tov? Porque muchas veces, la cercanía física es importante, yo diría que es lo que sirve en las emergencias, es quien está allí nomás. Yo recuerdo cuando estábamos recién casados, vivíamos en Israel, en Malea Dumim, y muy jóvenes, y mi esposo estaba en la yeshiva, y tuvo una emergencia, que necesité ir al hospital, tuve que golpear la puerta, una vecina al lado nuestro, la que no conocía, y Baruj Hashem resultó ser una mujer excepcional, que me llevó, me llevó al hospital, tuvo mucha compasión, mucha Rahmanut, y fue muy importante tener una buena vecina. A veces no conocemos a nuestros vecinos, hasta que llega el momento, pero sí es bueno, si uno está por comprar una casa, o por mudarse a cualquier lado, si es posible revisar, quiénes son aquellas personas, con las cuales uno va a rodearse, y últimamente, más que un buen vecino, yo hasta diría un buen vecindario, acá en Nueva York, hay vecindarios donde, uno puede sentirse, bastante yehudí, y se siente, en Shabbat, siente la gente yendo al Meta Keneset, y ayuda, ayuda a nuestros hijos, quienes van a ser los amigos, los amigos que salen a la puerta de la calle a jugar, entonces, es un poco parecido a lo de Rabí Yose, y Rabí, y Oshua, no está hablando de amistad, de corazón, donde la distancia no importa, Rabí Yose está hablando de las personas, que van a estar físicamente, cercanas a nosotros, y que también tienen, influencia en nosotros, obviamente, si uno vive en un lugar, donde todo el mundo está con la quipá en la calle, y los niños son niños de buenas familias, cuando mi hijo sale a jugar a la calle, sé que va a estar con buenos niños, y van a decir buenas palabras, y no tengo que estar preocupado, de qué va a aprender allá, entonces, por eso, nuestros jajamim, nos están hablando, de qué tan importante es en nuestra vida social, revisar, con quienes nos rodeamos, y con quienes nos codeamos, tenemos a Rabí, y por supuesto, Rabí Yose, está diciendo, alejarse de un mal vecino, nosotros tuvimos, la semana pasada, sí, empieza, la oportunidad de conocer a uno de los vecinos de esta calle, que no sabíamos que no era tan buen vecino, porque se le ocurrió que tenía que llamar a la policía, y a los bomberos, y a no sé qué, porque le pareció, que no estábamos cuidando las reglas, apropiadamente, a pesar que, sí, la estábamos cuidando, pero, fue un poco doloroso, ver que, alguien que vive cerca, con el que te ves todos los días, y saludas, good morning, buenos días, buenas tardes, en lugar de venir, y decir personalmente, creo que esto está bien, o creo que esto no está bien, directamente va, y llama, a la policía, y trata de hacer, un escándalo, de nuevo, importantísimo, siempre que se pueda, revisar, quiénes son los vecinos, cuál es el vecindario, donde vamos a vivir, vemos a Rabbi Shimon, que dice, Rabbi Shimon, un consejo muy bueno, muy importante, ¿qué significa, un consejo les quiero dar yo? Vive tu vida, con la conciencia, en tus acciones, de ver siempre, cuál va a ser, la consecuencia, de lo que uno hace, porque mayor, casi todos nosotros sabemos, lo que está bien, y lo que está mal, el problema es que, impulsivamente, a veces actuamos, de alguna forma, sin pensar, no me doy cuenta, que mis acciones, me van a llevar a esto, me van a alejar de la gente, me van a hacer que me vean mal, me van a hacer que me vean bien, comer de tal manera, va a ser, que, tenga algún problema, de salud, fumar, le va a hacer mal, a los riñones, a los pulmones, como que es, cosas, que muchas veces, las sabemos, pero no las pensamos, Rabí, Shimon, nos está diciendo, vive tu vida, pensando, teniendo conciencia, de las cosas que haces, a dónde te van a llevar, de tus elecciones, es como, al principio, del Pirkei Avot, los jamim dicen, le dicen a los jueces, que antes de hacer un veredicto, que se tomen su tiempo, es casi diciéndonos, hey, no sean impulsivos, piensen, piensa, esto va a ser bueno, ok, no sé, si levantarme, o quedarme durmiendo, si ir a esta clase, o no ir a esta clase, si, si ir a esta fiesta, o no ir a esta fiesta, ok, piensa, no te quedes, en la decisión del momento, a dónde te va a llevar, la decisión, que tú tomes, ir a la fiesta, te va a llevar, a hacer una mitzvá, a alegrar a los novios, a acompañar a esta gente, que está sola, o, ir a la fiesta, me va a llevar, a ir a un lugar, donde hay malas compañías, donde hacen cosas, que no son apropiadas, donde me va, me va a llevar, a no levantarme, por la mañana, al minyan, pensa, piensa, cuáles son, las consecuencias, de tus acciones, lo que es interesante, en esta mishnah, es que Rabi Shimon, a la pregunta, de cuál es el camino, del cual te debes alejar, no nos dice, aquel que actúa, impulsivamente, nos dice, el que pide prestado, y no paga, es como que, lo está explicando, con un ejemplo, que dice, el que pide prestado, y no paga, es aquel, que pide un préstamo, y no se da cuenta, que después, lo tiene que pagar, y que a lo mejor, después, no tiene, el dinero, para cumplir, con su palabra, para cumplir, con su responsabilidad, o aquel, poniéndolo, en términos, más actuales, que usa, la tarjeta, de crédito, sin pensar, dos veces, si hay dinero, o no, y explica, trae un, un, pasuk, muy bonito, que dice, el que presta, explica, el que presta, de los hombres, es como si prestara, de Dios, como está escrito, el malvado, pide prestado, y no paga, más el justo, se apiada, la deida, un poco, interesante, la comparación, que si yo pido prestado, de una persona, y no le pago, es como si pidiera, prestar, o de Hashem, y no le pagara, y explican, los hajamín, hajamín, en forma muy bonita, que, Akadosh Baruj Hu, en la Torah, nos pide, que si prestemos, que prestemos, cuando hay un yegudí, en necesidad, una de las, mitzvot, más importantes, darle un préstamo, para ayudarle, a que esté parado, sobre sus pies, y no tenga que llegar, a la necesidad, de la tzedakah, con un préstamo, va a poder seguir, trabajando, va a poder seguir, viviendo una vida activa, pero, ¿qué es lo que pasa? Si, yo no le devuelvo, el préstamo, a esta persona, que tiene la capacidad, de prestar, estoy, haciendo, que él pierda, la fe, en los demás, y él deje, de prestar, a otras personas, y está dejando, de cumplir una mitzvah, es como que, Akadosh Baruj Hu, a esta persona, le dio dinero, para que él pueda prestar, es como que, se lo estoy, se lo estoy quitando, a Shem, algo, muy, muy, impactante, lo importante, que es, pensar, la forma, en la que actuamos, cuáles van a ser, las consecuencias, a dónde me va a llevar, el hecho, de que yo no cumplo, con mi responsabilidad, de pagar, mi préstamo, leí una historia, muy linda, de, del barón de Rothschild, que una vez, vino alguien necesitado, y le pidió un préstamo, le dijo, por favor, me puedes ayudar, necesito mil dólares, para salir adelante, entonces, el barón de Rothschild, le dice, ok, necesitaría solamente, que tenía quizás, unos formularios ya, que me llenes, este formulario, y que me firme, una persona, que se hace garante, por ti, que se hace responsable, que vas a devolver, que se queda pensando, pensando, esta persona, le dice, no tienes quien te firme, la hoja, le dice, lo siento, pero, creo que el único, que me tiene confianza, es a Kadosh Baruj Hu, el barón de Rothschild, se quedó pensando, le dijo, ok, acepto, llenó los, los datos del formulario, y al final, firmó, garante, es, el creador del mundo, pasaron seis meses, y este pobre señor, que vino a recibir el préstamo, viene contento, ya capaz, de devolver, ese préstamo, y el barón de Rothschild, le dice, no, no me tienes que dar el dinero, le dice, pero como, le dice, ya fue pagado, por tu garante, seguramente, que el barón de Rothschild, sintió que Hashem, le estaba bendiciéndole, y dándole, y él se sintió, como que ya estaba pagado, y este hombre, no tuvo que venir, no tuvo que darle, ese dinero, pero creo que es una historia, muy bonita, que, también nos recuerda, lo importante que es, la generosidad, y el que tiene, tratar siempre, de ayudar a aquellos, que nos tienen, bueno, vamos ya, hacia el, hacia el final, de la Mishnah, Rabiel Azar, Omer, Levra, Rabiel Azar, perdón, Rabiel Azar, Omer, Levtov, a la mitad de la Mishnah, Rabiel Azar, elige como el camino, a cual apegarse, un buen corazón, y al final, él dice, el camino, del cual alejarse, un mal corazón, y como ya leímos antes, Rabiel Azar, Benzakai, eligió, el camino, que, que había traído, Rabiel Azar, como el mejor camino, y él no dice, es mejor, o los demás, son menos buenos, él dice, algo muy interesante, él dice, Levtov, tener un buen corazón, incluye, todos los demás, todos los demás, están incluidos, porque el que tiene, buen corazón, tiene esa, esa bondad, esa generosidad, ese, Aintová, ese buen ojo, que está contento, con lo que los demás tienen, que está contento, de ayudar a los que necesitan, el que tiene, buen corazón, va a traer siempre, a la gente, a su alrededor, es un buen amigo, y va a rodearse, de buenos amigos, y va a rodearse, de buenos vecinos, y aquel que tiene, buen corazón, también tiene que ver, cómo, cumplir con sus obligaciones, con los demás, tenemos algunos, pesuquín, de la Torah, de, de la Torah, de Teilín, y de, y de Ejeskel, que nos ayudan a entender, cómo, está definido, un buen corazón, en la literatura bíblica, como dice, el Naví Ejeskel, 36, 26, os daré, un corazón nuevo, y pondré, espíritu nuevo, dentro de vosotros, y quitaré, de vuestra carne, el corazón, de piedra, y os daré, un corazón, de carne, no como, en nuestro idioma, que cuando alguien, tiene un buen corazón, decimos, tiene un corazón, de oro, no, para el Naví Ejeskel, el corazón malo, es un corazón duro, corazón de piedra, el corazón bueno, es un corazón, que es, soft, que es suave, que es blando, que es de carne, entonces, cuando Hashem, nos va a dar, un corazón bueno, nos va a cambiar, el corazón de piedra, por un corazón, de carne, también, en el libro de Debarim, cuando Hador Borujú, nos dice, que no seamos, insensibles, nos dice, circuncidad, pues, el prepucio, de vuestro corazón, y no endurezcáis, más vuestra serviz, es interesante, que en el libro de Debarim, para hablarnos, de un corazón, que no está bien, y que tiene que hacer, Teshuvá, Hashem, nos está diciendo, como, sacar la orla, el prepucio, como, que este corazón, tiene que estar, libre, de aquellas capas, que lo rodean, y que no le permiten, estar más expuesto, al, al dolor, de los demás, a los sentimientos, de los demás, a, a tener más sensibilidad, a lo que pasa, a su alrededor, es como, que hay una orla, hay un prepucio, hay una cobertura, que lo está cubriendo, y no le deja sentir, eso es un mal corazón, es un corazón, es un corazón que ya, no siente, porque está tan acostumbrado, a todo, es uno de los salmos, de Tehilim, Perek Yudzain, Pasuk Yud, David Amélez, está haciendo, de Tefilá, a Kadosh Barujú, que lo salve, de sus enemigos, y una de las descripciones, que él habla, de sus enemigos, él dice, en hibrito, digo, Gelbamó Sagrú, Pimó Dibru Begeut, dice, han cerrado, su insensible corazón, Gélebe Grasa, como que la grasa, está rodeando el corazón, y hablan arrogantemente, con su boca, entonces vemos, la importancia, tanto en Devarim, como en Yehezkel, como en Tehilim, de tener un Lev Tov, un corazón, que es sensible, a los demás, y fíjense, que estos Jajamim, que están, todo el día, estudiando Torah, y son luminarias, son los Tanaim, que nos dejaron, la Mishnah, todas las enseñanzas, para nosotros, salen primero, a darnos estos consejos, para decirnos, ok, estudien Torah, sean los, los representantes, de Akadosh Barujú, enseñenla, transmítenla, cumplan las mitzvot, pero fíjense, que ustedes, al ser ese recipiente, tengan, mitot refinadas, cualidades, que sean dignas, para llevar adentro, esa Torah, no sé, qué les parece, yo cuando estudio, Pirkei Abot, realmente, me siento tan afortunada, de que nuestros, Jajamim, nos dejaron estos, consejos, que tienen, un valor inigualable, para recordarnos, y ayudarnos, a mejorar, y a tratar de ser, cada vez mejor, y cada ser, y poder, de nuevo, poder representar, a Akadosh Barujú, como se, como, como corresponde, y en estos días, que estamos viviendo, por el, COVID-19, por el virus, de la corona, estamos viviendo, a isolados, en, ¿cómo se dice? a isolados, a isolados, en nuestras casas, podemos un poco, alejarnos de esto, podemos pensar, que tenemos que ocuparnos, de nosotros mismos, no hay amistades, no hay sociedad, no hay vecinos, no, 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 tenemos que esforzarnos más, utilizar los medios, que están, a nuestro alcance, para comunicarnos, con los demás, para dar apoyo, a aquellos que los necesitan, hoy recibí, un mensaje precioso, en Israel, como ya empezaron, a sacar leyes, que permiten a la gente, empezar a salir, y a comunicarse, pero, a los ancianos, después de 60, y no me acuerdo, la edad exacta, no les permiten, salir de sus casas, salieron, con una iniciativa, de que cada, eh, persona en Israel, tome la responsabilidad, de algún número, de teléfono, para llamarlos, para acompañarlos, para hacer un, buen javer, un buen shahen, para tener un corazón, bueno, blando, sensible, especialmente, que no nos hagamos insensibles, todos los días, escuchamos, de los números, de los enfermos, de los números, de los muertos, que si hubieron ayer, 2078, y hoy hay 2079, lo siento, si tenemos que desarrollar, esa sensibilidad, detrás de ese número, hay una familia, hay una esposa, hay niños, hay padres, hay mucho dolor, y esa sensibilidad, nos va a ayudar, a hacerte fila, y a, reforzar esa unidad, que es a misrael, les deseo a todos, que estén bien, que a Cador Parujú, los mantenga sanos, los que están enfermos, tengan refugio, y que nos reunamos siempre, para cosas buenas.